Yo llegué a este país desde que estaba muy pequeña y desde entonces supe que tenía la responsabilidad de informar y de llevar el nombre en alto de nuestra comunidad hispana. Hoy su abogado habló con Antonio Guillén y nos platica sobre la demanda que está entablando por las secuelas que causó esta deportación. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Mariana Beraza. Gracias por acompañarme. Estamos ya a mitad de semana y como siempre tenemos mucha información, así que vamos a comenzar. Debido a las fuertes inundaciones, los equipos de emergencia de diferentes agencias han estado trabajando arduamente para rescatar y evacuar a todas las personas afectadas. Y bueno, hoy fue un día muy importante para los distritos escolares alrededor de Texas, ya que esta mañana recibieron calificaciones otorgadas por el Estado. Y esto es como parte de... Hoy se dio a conocer la identidad del cuerpo encontrado el lunes en la tarde en el lago Austin. Se trata de Christopher Hay White, de 25 años de edad que había... Así es, Hugo Regina. Me encuentro justamente en el centro de la ciudad de Austin, en donde ya se están llevando a cabo los preparativos para que en este mismo lugar llegue el actual gobernador Greg Abbott, ya sea para aceptar su derrota o bien festejar su victoria. Y es que según las recientes encuestas, Abbott le lleva una ventaja de aproximadamente 14 puntos a Valdés. Sin embargo, esto es mucho menos de la ventaja que le llevaba a Wendy Davis en el 2014. Veamos. Queremos ayudar a todas las personas que tengan un sueño empresarial a lograrlo desde cómo hacer su plan de negocios hasta el abrir sus puertas. Y hoy les contamos la historia de una mujer latina que desde los 14 años ha tenido el sueño de abrir su propia tienda de ropa y hoy lo ha logrado aquí en la ciudad de Austin. Así le damos inicio a Posible ATX. Hace dos meses del terremoto en México y como le contábamos el día de ayer, aún hay lugares en donde las personas aún tratan de recuperarse después de haber perdido absolutamente todo. Aquí la segunda parte del reportaje especial, dos meses bajo los escombros. Desafortunadamente en nuestra cultura es muy común deshacerse de panales de abejas con insecticidas sin pensarlo dos veces. Sin embargo, esto nos puede afectar más de lo que nos beneficia. Aquí les demuestro la importancia de las abejas en el mundo. 19 de septiembre del 2017 Alerta sísmica, alerta sísmica Un día que nunca será olvidado por los mexicanos. Para poder ser policía en la ciudad de San Antonio se tiene que llevar a cabo un entrenamiento de 33 semanas. Sin embargo, para todos aquellos ciudadanos quienes estén interesados en esto, pueden tomar un curso de 11 semanas, al cual yo me inscribí. 10 magos visitaron las instalaciones del CRIT USA aquí en nuestra ciudad. Les tenemos las imágenes de esta gran sorpresa únicamente por Univision 41. Mariana Beraza, en Noticias Univision 41, tu gente, tu voz.